suscríbete al canal dentro cabecera radiofrecuencia vila dirige y presenta arturo lozano con esther carmona en el programa hablemos de la vida porque te sientes perdido o perdida en tu vida te escucho porque no puedes vivir la vida que quieres te acompaño porque tu cuerpo te habla y hay dolor de ayudo porque todavía quedan heridas del pasado que no has podido cerrar cerramos soy esther carmona terapeuta emocional del cuerpo de la mente y el alma con mis terapias para el alma caminaremos juntos para encontrar la semilla la raíz de aquello que te hace perder el equilibrio y no te deja ser tú consulta presencial en madrid y sesiones online teléfono 6 95 94 16 18 te espero hola buenos días qué tal cómo están esto es radiofrecuencia vila televisión dirige y presenta arturo lozano con esto con esther carmona en el programa hablemos de la vida y nunca mejor dicho vamos a hablar de la vida buenos días este cómo estás hola arturo qué tal muy bien y tú pues muy bien hoy miércoles ya avanzando la semana buen tiempecito las horas son más largas y y todo perfecto y viento en popa como dice el reflán y a toda vela a toda vela oye pues que me siento muy muy a gusto en esta sección tuya de de hablemos de la vida la verdad que entre todos los programas estoy muy cómodo por este es que encima me ayuda ayudas a muchas personas y en fin pues es de lo que se trata no estoy que tenemos preparado que nos tienes preparado pues bueno pues bueno hay un tema que tenemos muy 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 cerca a todos que es cómo vivimos la pareja no como desde dónde vivimos en pareja que es tan tan importante no los que tienen pareja y los que no por qué deciden no tenerla o por qué no encuentran no entonces como es un tema muy muy palpable muy palpable digo por qué no por qué no damos importancia a esto yo quería aclarar una cosita que se me ocurrió dije jo yo creo que todavía no lo he dicho que todo de lo que yo hablo de todo lo que expongo que siempre digo que no son cosas que vivimos desde la facilidad que a veces vivimos desde el dolor que todo 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 tiene solución es decir estas charlas ya no sólo son para dar mensajes de de conciencia de escucharte de de autoayuda sino que también es ese mensaje esperanzador de que todo se puede trabajar que todo se puede caminar y que todo cuando uno está preparado tiene solución sentía como sentía compartirlo por si hay personas que de sí está nos cuenta un rollo pero ahí lo deja no 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 todo lo que todo lo que cuento son cosas que además yo he trabajado en mí con lo cual sé 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 de lo que hablo y por la lo que veo en consulta entonces eso quería especificarlo que todo tiene solución claro bueno aparte de como tú bien dices este yo yo soy uno de tus pacientes gracias también a otro amigo mío que también te conoce como paciente tengo que decir los señores y señores es que es verdad si no si no no estaríamos aquí no nos tratamos de decir cosas que no sean reales no yo la primera vez que te conocí estar en persona aparte de hacer el programa ya digo y creo que lo dije en su día sólo entrar en tu consulta para mí es un templo ya no de bálsamo de calma de tranquilidad pero es que no sólo es eso es que encima viene un amigo mío que también él de aquí le mandó un salido nos sigue mucho y de hecho vamos a volver a ir a tu consulta y él salió encantado de verdad de verdad de verdad o sea esto no señores y señores no podemos inventar esto no porque no tendría sentido hay que hacer las cosas bien y ponerse en manos de gente y especiales especialistas en en qué cosas no necesitamos y para eso está esther claro que sí sí bueno la intención de este mensaje no es tanto como publicidad sino sino para la gente animar animar simplemente animar a la gente a que todo de lo que podamos hablar se puede trabajar no digo conmigo digo con todo con cualquiera con quien queráis pero que que esto que lanzamos es simplemente poner perlas de conciencia que la gente sienta su cuerpo y diga uy esto resuena conmigo esto lo vivo yo pero realmente quiero estar ahí o realmente quiero solucionar y quiero mirar quiero entrar quiero llorarlo y quiero sanarlo entonces era como un un soplo de esperanza para todo el mundo esa era la intención claro y si quieres nos metemos ya con el mundo de la pareja si estés déjame un segundito es que no 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 quería en ningún momento cuando he dicho las cosas de verdad aparte que en la cabecera podéis poner en contacto con esther pero no sabes lo que pasa es cierto este muchas veces de verdad yo lo digo por mi persona el primer primero por mí no muchas veces desconocemos cosas y decimos que nos estamos perdiendo en la vida cuando realmente podemos tener ayuda por personas sean las que sean en este caso no pero no nos damos cuenta esther de verdad sinceramente hasta que vemos y decimos que bien no y porque no me habré dado cuenta antes de esta situación o porque no habré conocido a esta persona que me está ayudando no eso era eso era nada más esther pues mira te lo quiero aclarar vale quiero que ahora lo que ha sido y como todo nada es casualidad mira no estamos acostumbrados a pedir ayuda no nos enseñan a pedir ayuda a pedir ayuda que nos hace ser vulnerables no nos hace ser es lo que nos creemos es una creencia limitante por eso hay mucha gente yo puedo con esto yo puedo con esto yo puedo con esto que sí pero hay veces que no uno solo no puede yo yo pido ayuda yo a mí misma yo me trabajo yo me trato con muchas herramientas pero hay cosas en las que yo necesito pedir ayuda porque estoy tan metida dentro de mi herida o de mi dolor que yo no lo puedo ver qué hay de malo en decir oye échame una mano vamos a probar oye que si no pues no pero tiene que ver yo creo arturo y esto me dice la experiencia por esa vulnerabilidad y por ese no 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 me permito ser ayudado porque yo puedo con todo y uno no puede con todo no existe superman no existe superwoman no podemos con todo porque no sabemos cómo salir porque no nos entendemos porque no 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 nos han enseñado a escucharnos no estamos en nosotros entonces es muy complicado ver desde dónde sale esto esa es la y uno llega cuando realmente está preparado porque cuando uno no está preparado a las palabras no llegan hay aquí un tope hay aquí un muro entonces eso que me dice si por qué no y por qué no conocía antes porque no estabas preparado para abrir y ver lo que realmente había que ver y abrir de un momento en la vida que uno siente guau hasta aquí como digo yo dar ese puñetazo a la mesa no puedo más yo realmente hay una pregunta muy importante realmente quiero vivir así el resto de mi vida hay gente que tiene 70 años y dices bueno ya con 70 o con la edad que tengo pero realmente si te quedan 20 años de vida quieres vivir así entonces es una pregunta que nos podemos hacer yo quiero estar así realmente me merece la pena hay gente que le merece la pena vale vivir así pues porque no puede otra manera o porque está en un papel de víctima que eso también es otra otra charla no ese papel en el que caemos tan fácilmente porque muchas veces tiene una recompensa estar ahí en ese papel entonces es me miro al espejo y realmente está soy yo este soy yo no son mis circunstancias entonces es la decisión de cada uno y cada uno tiene sus tiempos cada uno tiene sus ciclos que hay que respetar y todo llega cuando tiene que llegar porque la vida es sabia y te lo pone cuando tú estás preparado para abrir esos ojos y poder soltar por eso no fue antes arturo así es este cogemos el tema que teníamos pendiente a ver qué pasa con esas parejas vamos con las parejas a ver qué es lo que pasa es un es un tema súper profundo y muy 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 inconsciente como siempre algo que no que en el fondo no podemos controlar mira cuando dos personas se unen cuando dos se enamoran ahí no sólo hay dos personas en ese en esa relación en ese enamoramiento ahí tiene que ver con dos sistemas familiares sabes que yo trabajo mucho el árbol el transgeneracional todo lo que existe mi casa familiar no y es que yo lo he vivido y lo tengo cerca cuando yo me vi esto y tú me conciencia dije madre mía es que esto es así no son dos sistemas familiares que se unen para sanar algo que tú y yo tenemos en común no sólo tú y yo como pareja sino todo nuestro sistema familiar heridas parecidas dolores parecidos es como un complemento por eso el primer enamoramiento es inconsciente no es consciente no es consciente no es consciente no igual que el enamoramiento y luego hablaremos un poquito de lo que es la separación con lo cual en una pareja no sólo somos dos somos nosotros nuestra parte adulta somos nuestra parte niña que es desde donde la mayoría del tiempo vivimos y es todo nuestro nuestro transgeneracional el que se relaciona fíjate si somos gente y no creemos que lo estamos y es algo muy curioso cuando yo empecé a estudiar todo esto empecé a analizar mi árbol mi marido su árbol no sé qué y empecé a ver en cosas súper curiosas no de que por ejemplo mi suegro su cumpleaños es cuando el cumpleaños de mi madre el mismo mes mi suegra tiene el mes de que muere mi madre o sea es como que dices postras aquí hay algo que complementar vale que yo he atraído para poder sanar quizás en mi caso se está herida no hay más cosas y cuando lo ves así digamos que puedes ver la pareja en mucho más amplitud entonces qué sucede que es lo más importante en una pareja poder vivir desde nuestra parte adulta porque solemos vivir desde nuestra parte niño es decir si yo vengo con una historia y yo vengo con otra historia y nos contamos y vivimos desde lo que son nuestras heridas heridas es complicado es complicado sobrevivir a eso no sé cómo lo has vivido tú o como con esta notición es que estamos estamos en las mismas estés muchas veces ves vean ustedes en el señor queridos amigos veis sin saber yo en del tema de por qué el tema de las parejas por dónde viene en ahora mismo estamos 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 dando luz un poco a eso que no sabía yo primero yo no tenía ni idea pues sí sí que creo que tienes muchísima razón porque en el tema de parejas pues yo creo que son yo creo que bueno en el tema de pareja yo hablo de la mía no tiene que haber muchos muchas cosas no importantes no sólo no sólo la compañía en la confianza a la amistad luego unos hijos por medio una vida muy larga y tal yo creo que lo más importante por supuesto y aquí yo creo que vosotros y ustedes quien no ha tenido una discusión con su pareja es posible porque es necesario muchas veces porque aparte aparte yo pienso que es parte también de una reconciliación luego mayor todavía no y analizar y es en día de enfado a lo mejor es por si a lo mejor fíjate no a lo mejor estoy convencido de este que muchas veces no no es por nosotros mismos sino es por gente ajena pueden ser familiares puede ser los hijos sí sí saben ustedes de lo que estamos hablando y lo saben porque tienen hijos y si no nos tienen si no no nos tienen sobre decimos nosotros son ajenos a nos a nuestra a nuestras cosas personales porque luego se pasa y ahí fíjate que tontos discutimos por esta tontería que no va ni contigo ni conmigo estés verdad claro claro pero la pregunta es eso que sucede que sentimos que es externo pero no es externo es algo interno que te despierta ese comentario que eso que te dice tu hijo eso que te hace acá que despierta en ti o sea eso digamos que es como la señal de que hay algo en ti que resuena no sé si me explico quiere decir en esto no hay culpables es nos separamos por mí porque por los padres porque la madre se entrometía no 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 es que eso no va así tú permitiste que eso entrase en tu círculo de pareja con lo cual algo ha resonado en ti si tú estás viviendo desde tu parte niña niña niño es todo te va a influir porque estás viviendo desde tu herida cuando uno vive desde su parte adulta que es la parte más complicada de vivir y nos cuesta entrar ahí vivir en la parte adulta es es vivir aquí en el ahora en el presente tomar las decisiones que hoy me tocan tomar que no tienen por qué ser las mismas que ayer porque el adulto vive en el presente que tengo que decidir ahora quizás me tengo que separar aunque ayer pensaba que no pero es que hoy a lo mejor lo veo más claro entonces lo que nos sigue enganchando muchas veces es esa parte niño es esa parte también del transgeneracional que todavía no hemos podido solucionar y seguimos y seguimos y seguimos también tiene que ver con algo que tiene que estar en equilibrio que es el dar y el recibir uno de parte no puede estar dando 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 y la otra recibiendo 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 eso no es equilibrado porque uno está aquí el otro está aquí el dar y el recibir tiene que estar en equilibrio y muchas veces el que no puede dar es porque tiene una carga tremenda tremenda que le pesa la vida y no puede dar y bueno pues recibe y el otro da y da hasta que está a lo mejor se cansa un poco por eso hay que estar en uno mirarse uno y trabajarse uno para poder estar en equilibrio pero en la vida en general y la pareja que es con lo que estamos todo el tiempo la mayor parte de nuestra vida por eso es tan importante mirarte mirarlo entonces en el dar y el recibir tiene que estar en equilibrio no no significa que haya una temporada en el que te permita recibir porque no te encuentras bien eso es perfecto pero luego hay que volver luego hay que volver y muy importante ocupar tu lugar que es algo que yo marco remarco hago charlas de ocupar tu lugar porque casi nunca estamos colocados que es ocupar tu lugar si tú te has descolocado en el lado de cuido mamá cuido a papá hago de mamá de mamá de mamá de papá tú no estás disponible para tu pareja tú estás no no puedes estar tu energía no está donde tiene que estar pues es tan importante y recalco tanto el colócate que uno no puede solo muchas veces vale porque porque estamos ahí atrás haciendo tareas que no nos corresponden por eso hay que estar en en tu sitio y tu lugar y por otro lado tiene que ver también con la pertenencia todos pertenecemos todos pertenecemos al sistema que quiere decir eso que toda relación nos guste o no pertenece a tu vida y a tu sistema pero aunque sea la relación de una noche todo lo que entra en otro sistema pertenece que sucede que muchas veces cuando no cerramos cuando no admitimos por dolor totalmente lógico y normal estoy hablando de algo mucho más profundo cuando no dejamos que estén esas parejas anteriores que nos han hecho daño que tú 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 eso a veces nos impide estar disponibles para parejas posteriores porque seguimos ahí por eso la importancia de cerrar ciclos y duelos sino es muy complicado estar libre y dejar libre para futuras parejas nuestra energía no está aquí nuestra energía está todavía allí y tomar conciencia de que todo todo tiene que pertenecer porque lo que no pertenece tarde o temprano va a volver de alguna manera y no en equilibrio por eso yo recalco mucho lo de por ejemplo los duelos que hablamos en aquel programa y es lo que decía no duelo no solamente es pierdo mamá pierdo papá pierdo un hermano es que duelo es que duelo es todo lo que para nosotros es una pérdida y son ciclos que hay que cerrar porque si no el avance en la vida avanzamos porque seguimos viviendo pero es muy costoso es muy costoso muy costoso es costoso sí 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 pero yo tengo yo me voy a permitir fíjate este hablar yo de mi pareja no y además creo que es muy bonito lo que voy a contar no imagínate no en el año setenta y seis setenta y cinco yo siempre he sido músico mi padre era músico es que es bonito este es una es como un como algo muy romántico no compártelo compartir porque os va a gustar fijaros no bueno yo era músico en los años setenta pantalón en campana pelo largo ahora para tengo más melena que antes pero largo tipo tipo los chunguitos los chichos y en aquella época sí 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 y ayuda músico de una familia acomodada de las yemas de santa teresa la flor de castilla una parcelería con mucho nombre gente normal la familia de mi mujer que es la que tengo actual que que quiero un montón de verdad no tengo que decir públicamente porque es verdad es un cielo de mujer pero fíjate lo que son las cosas no yo músico estudiando todo este tinglao vital y tal empieza a salir con con mi chica ya tenía 16 años yo 19 nos enamoramos pero a fuego sabes y qué pasaba en aquella época un chico músico con pantalones campana con el pelo largo y tal jolín es el padre de sonsor mi suegro para descanse no no la dejaba salir conmigo la hacía la vida imposible y haber imposible cuidando a su hija porque era su hija y pensaba en aquella época que algo no 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 iba bien cuando yo era un tío normal ávila es un pueblo de aquí nos conocemos todo y ver a una persona normal bueno era artista y sigo siendo artista qué pasa no nos dejaban salir vida imposible y preparamos un embarazo aposta esther fíjate para poder casarnos quiero decirte tengo mi hija chiqui que es que la conocen mucha gente también en redes sociales que es un amor de mujer también mi mujer 16 años yo 19 nos casamos nació nuestra primera niña se llama chiqui porque era tan chiquitita nosotros tan niños no me voy a la mili esther a almería con 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 mi hija ya había nació tres meses fuera de casa volvimos hemos pasado una vida de todos los colores luchando 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 tenemos el tercer hijo el segundo y es el segundo hijo y fíjate qué bonito y seguimos juntos vamos a hacer 47 años que llevamos juntos hemos tenido de todo también te lo digo hemos tenido pues lo que es la vida esas necesidades de que después que ha cambiado la vida señores y señores han cambiado la gente lo tiene más fácil y nunca entiendo y esto sí que me viene rodado como hay personas de verdad esther que son novios llevan dos años y lo he visto en mi propia familia llevan dos años de novios se casan y a los meses se separan no se aguantan nosotros llevamos 46 no sé de qué pasta seremos y digo ya hemos sufrido muchísimo de verdad que a gusto me queda usted es verdad es que es verdad bueno tu mujer suena raro lo de mi mujer tu mujer mi marido un homenaje como me has dicho que se llama con soles pues un homenaje a y un homenaje a mi pareja que se llama dan claro 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 pero qué bonito no una vida entera y de todo aprendizaje a veces que vivir en pareja la vida no es lineal porque si no está lineal estaríamos un poco muertos ese encefalograma plano la vida no es lineal la vida es así y la pareja no es lineal si la pareja es lineal hazlo mirar hazte lo mirar no porque esto tiene que ser así porque tú y yo no estamos todos los días así es que en un mismo día hacemos esto qué es lo bonito entender y ver a través de la otra persona los avances o sea la admiración por la otra persona es tan importante primero por uno mismo vale no porque no podemos admirar y dejarnos nosotros atrás no pero la admiración es es muy importante y sobre todo decir cuánto he aprendido de ti o qué he aprendido de ti y que has aprendido tú de mí y que hemos aprendido juntos eso es muy bonito y probablemente es que todavía tenéis cosas que sanar juntos porque el inconsciente es sabio y el inconsciente familiar más todavía las separaciones se producen cuando ya lo que había que hacer ya no hace falta lo que había que sanar ya está no hace falta otra cosa es que ya haya terminado y hay una continuación lo que pasa que a veces en esa continuación ya no hay avance de pareja ya la pareja está como venga por rutina vamos a seguir pero lo que se tenía que hacer ya está hecho por eso la gente se separa es verdad que ahora que como dice la gente mayor es que ahora se aguanta menos también es verdad verdad también también porque claro nuestro inconsciente colectivo hay que aguantar y aguantar y sobre todo te hablo de las mujeres ahora que viene el 8 nuestro día no el día de la mujer no cuánto no aguantado nuestras abuelas cuánto no aguantado en madres que no estamos que están atrás entonces ahora vale a lo mejor es que menos aguante pero a lo mejor es que es lo que toca es lo que toca y lo que no lo que no toca es estar juntos sin un sentido eso sí que es doloroso eso sí que es doloroso porque las parejas de nuestros ancestros muchas han estado juntas sin un sentido porque se han tenido que casar porque eran jóvenes porque la de este tiene que casarse con ese en matrimonios de conveniencia nos casamos porque nos quedamos embarazados entonces cuánto aguante ha habido ahí por eso hay tanta historia de de pareja que nosotros traemos cuánto embarazo no deseado cuánto aborto muchísimo y toda esa información bien hacia nosotros bien hacia nosotros de alguna manera entonces que sigáis juntos que sigamos juntos tiene que ver con que seguimos sanando cosas seguimos y si y si pones el árbol y pones el tuyo probablemente tenéis algo que hace despejo con historias parecidas con heridas parecidas con padres a lo mejor no parecidos pero o la antítesis fíjate él a lo mejor muy controlador y el tuyo no y tenso que vosotros ponéis en la parte intermedia entonces verlo así con esa amplitud no sea a mí a lo mejor puede estresar no pero a mí me da mucha paz porque le doy un sentido es poner sentido a tu relación poner conciencia también hay muchas personas sobre todo mujeres que no se separan por miedo al abandono por miedo a la soledad porque ahí hay mucha herida también entonces qué sucede si una persona una mujer digo que también puede ser un hombre no que también lo hay mira eso trabaja esas heridas de soledad de abandono de desvalorización que puede pasar que realmente coja la fuerza de decir mira esto no tiene sentido vamos a dejarlo o me quedo pero me quedo de otra manera me empodero pienso en mí nos relacionamos con el dar y el recibir no todo y todo y todo y todo y para que no me abandones todo y todo y todo y todo y para que me quieras porque traigo un dolor de mi infancia el trabajo con parejas es muy bonito es muy bonito porque al final va a ser igual que nos unimos por destino nos separamos por destino nos pongamos como nos pongamos y hay veces que si el destino es nos tenemos que separar quizás cuanto antes y de una manera más equilibrada podamos hacerlo con menos dolor haya hijos o no porque muchas veces nos agarramos a los hijos y eso es darles una carga a los hijos es que yo no me separo por mis hijos yo no estoy diciendo que sea fácil vale no lo estoy diciendo porque lo tengo muy cerca no me separo por mis hijos es que eso no es no es equilibrado porque lo que estamos haciendo es echarle una carga a los hijos de vosotros tenéis que cuidar de mi relación no por tus hijos sepárate y te lo digo por mi propia experiencia vivir en una como hija en una relación tóxica es muy complicado muy difícil muy difícil entonces por los hijos no los niños y los hijos no digo que no lo vayan a pasar mal pero los niños digamos que como tienen menos creencias tienen menos capas son más blancos lo llevan mejor o sea lo van a interiorizar de otra manera y si el niño sufre hay solución hay ayuda para poder acompañar a ese niño pero un ver un niño como sus padres se gritan no se quieren los niños no son tontos los niños aunque no se les digamos escuchan porque escuchan más allá que los oídos entonces métete para adentro y dale una vuelta porque no puedes salir de esa relación y no poner a los hijos como 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 din porque les estamos echando inconscientemente una carga si es que tenemos alamento se llaman hijos pegamento sí pero también sabe también pasa la otra parte no esther que también conocemos y conocen todos ustedes y conocéis pues que por supuesto obviamente lo que sufren los niños muchas veces en estas relaciones cuando los padres se separan de mala manera que hay conflictos que yo lo veo también tengo que decirlo porque no sé no sé y lo digo por la experiencia que de gente de familia no como sufren esos niños tan pequeños cuando se separan y ahora estoy con papá ahora me compra mamá esto están totalmente desorientados que sufrimiento de verdad no tampoco tiene que ser una obligación como tú estabas diciendo esther vivir con una pareja que no sientes ni padeces por ella porque tengas hijos la vida sigue continúa a buscar a su otra pareja realizarás tu vida igual que tú tu pareja y quien sea no pero sí que es cierto que de verdad yo lo sé y lo sabemos y lo sabes tú este que los niños pasen lo pasan mal están desorientados hoy me llama papá hoy me toca con mamá en casa no sé qué ahora se va mamá a tal sitio ahora se va papá a tal sitio eso también ya por eso por eso como adultos que somos irresponsables porque el adulto es el responsable es el cerrar las cosas de una manera adulta cerrando las heridas porque por supuesto que van a pasar y el destino de esos niños es vivir esa experiencia el destino de esos niños es vivir esa experiencia pero y si se la facilitamos que entiendo que hay veces que es muy difícil si no digo que sea fácil porque hay relaciones muy tóxicas muy dañinas muy heavy muy heavy muy heavy pero que viven esos niños en esas casas que huelen esos niños cuando digo leer entiéndeme es a nivel de sistema energético familiar por eso me gusta mucho cuando vienen niños vienen adolescentes que está pasando en casa que este niño está reflejando saque que tanto dolor es una separación como tanto dolor es vivir en un ambiente tóxico exacto por eso es importante como adultos tomar cada uno nuestra responsabilidad no separarnos intentar no separarnos en la manera que se pueda claro desde el niño que tenemos dentro desde la rabia la ira es que te estoy que no sé o que no digo que sea fácil que estoy hablando a lo mejor como algo idealizado pero hacerlo por primero por nosotros y el mundo por nuestros hijos exacto pero cuando uno entiende que la unión es por destino que la separación es por destino igual que estos niños tienen que vivir la unión y tienen que vivir la separación por eso el mirarse uno es tan importante arturo siempre voy a la semilla de todo esto es porque para qué elegí yo esta pareja que he aprendido que me ha despertado de mí es que todos soy yo soy yo conmigo mismo para qué han venido estos hijos por ejemplo esa esa hija tuya para qué vino tu hija qué sentido tiene esa niña en tu vida eso será otro 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 lado si quieres el proyecto sentido que nos marca tanto en la vida no entonces nada es casualidad de verdad que no es no lo es este nos quedamos sin tiempo que bonito hemos hablado de la vida con el corazón de verdad que sí mejor dicho y qué bonito y qué desconocimiento tenemos muchas veces de cosas y dónde y de qué manera aquí está la solución en muchos casos no en esto de parejas en en uno mismo como cómo te comportas que piensas que no haces que deja de hacer esa incertidumbre que consume que hace enfermar a las personas este como siempre te mando un abrazo un beso muy cariñoso de verdad saludos a tu chico porque me da la sensación de que me da la sensación de que todo va bien y es importante a ustedes nada que disfruten del miércoles que se va llegando el tiempo bueno y y nada que hasta la próxima esther cuídate mucho y todo un placer y quereros adiós radiofrecuencia ávila dirige y presenta arturo lozano desde ávila capital y y y y y y y y